Música Bueno, la verdad que es fantástico todo lo que pudimos descubrir hoy en esta colonia productiva Guardamonte y ojalá que esto se pueda replicar en otros lugares de la provincia de Entre Ríos. Hay muchas tierras fiscales, tanto del ferrocarril, del ejército y la ley entrerriana lo habilita a que en aquellas tierras fiscales se puedan conformar colonias productivas. Y es un fenómeno cierto y real. Estuvimos hace un año y pudimos comprobar ya el avance y el verdadero desafío que significa para mucha gente joven que tenía las ganas de producir y lo estaba haciendo en campos alquilados o tenía el proyecto y no podía concretarlo en tierras propias. Este es un verdadero sentido de arraigo porque todos los que están hoy conformando esta colonia productiva lo importante que son gente de aquí del lugar. Y si te perdiste el programa de hoy lo podés seguir en YouTube, queda colgado todas las notas que realizamos en el día de hoy, el programa completo, lo podés ver cuando quieras, donde quieras y lo podés compartir con todos tus amigos. Y también te invitamos a que nos sigas en redes sociales, estamos en Instagram y en Facebook como Martín Bustamante TV. Y hablando de Instagram Martín, está vigente el sorteo de Surgemiten para este próximo Día de la Madre. Aquí tenés el código QR, te acercás con el celu Martín, mirale, vamos a dar tiempo. Te acercás con el celu, con la app de escanear el QR, te acercás al televisor, escaneás el código QR y ahí directamente te lleva un link y te abre el flyer del sorteo, seguís las bases y condiciones y listo. Y para tu mamá seguramente la oportunidad o para vos que sos mamá, tenés el regalo que te merecés para un buen descanso de cada jornada y tenés la posibilidad de llevarte este juego dormitorio. La próxima semana, Ana, vamos a estar desde Zapereira, la Escuela Agrotécnica Silvestre Ben y mucho más que tiene esta localidad Santa Fecina. Nos vamos entonces aquí desde Colonia Productiva a Guardamonte con imágenes de este hermoso escenario natural. El viento de la primavera, vigente y por supuesto nos vamos con estos paisajes aquí del sector productivo en el pleno corazón de la provincia. Y con todo el desafío de nuestro equipo de trabajo porque preparamos el móvil en la mañana muy temprano, arrancamos a hacer muchos kilómetros, estamos con la pantalla, estamos con las cámaras, con el dron, con la GoPro. Así que este es un resumen de esta jornada de trabajo. Nos vemos. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!